¡Fresti, bañan en Bajetete! ¡La música nos une! Talento musical en voces e instrumentos, primeramente con profesor particular para luego dar inicio a los cursos en la modalidad de arpa y acordeón en el Conservatorio Putivó de la ciudad de San Lorenzo. Cabe destacar que Pedro Aranda ha integrado el coro papal de niños de la ciudad de Luque, asimismo ha participado por tercera vez en el gran festival internacional del Tacuareé realizado en la ciudad de Guarambaré. Y esta vez se une con su talento presencia en este festival, Pedro Aranda. Sonido de la cultura Sonido de la cultura Gracias por ver el video. 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 Entonces, ahora para despedirnos con una canción de Caturí Aventes, nos despedimos a esta ciudad bella y culta guaireña. Porque también yo soy guaireño. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.